Muy buenas a todos, hoy os vengo a hablaros de un mod muy interesante para Vanellore y es que está relacionado con crear un reino. Como ya sabemos, Vanellore es un mundo abierto, pero los desarrolladores han optado por poner dentro de este modo abierto una pequeña historia, una serie de misiones. ¿Qué ocurre? En primer lugar, que esas misiones están incompletas. Y en segundo lugar, que la verdad es que son un poco pesadas y sobre todo, que tengas que cumplir esas misiones obligatoriamente para crear tu propio reino es un poco rollo. Yo os he hecho un par de vídeos sobre cómo saltarte estas misiones usando la consola de comandos y funciona. Podéis seguir utilizándolo, es simple, bastante simple. Pero bueno, aquí hay otra alternativa para no tener que jugar con los comandos, que es muy efectiva y es un mod que se llama Just Let Me Play. Déjame jugar, ¿no? Tan solo déjame jugar. Y bueno, ¿qué hace este mod? Pues este mod, bueno, vamos a leer la descripción. Si no te gusta hacer la misión principal y quieres saltarte de todos los requisitos para directamente fundar un reino, este mod es para ti. Quitará todo lo que tiene que ver con la misión principal y en su lugar solo te dará estas dos misiones. La primera misión, reconstruye tu clan, que es muy muy fácil de hacer. Llegar a nivel de clan 1, tener 20 tropas, 2000 denarios y un compañero, bastante fácil. Y luego ya directamente te da la segunda misión, crear un reino, que te hace falta a nivel 3D clan. Aquí es un poquito más complicado, pero bueno, si quieres tener tu reino propio, cierto renombre debe tener. Dos ejércitos, no sé si el tuyo cuenta, a lo mejor no, pero bueno. Si no, pues nombra a dos compañeros como líderes de ejército en la pestaña clan y ya está. 150 tropas, bueno, relativamente fácil, relativamente difícil, depende de cómo juegues, depende con quién te cases, en fin. E independencia. Aquí no está que estaban otras misiones el requisito de tener una ciudad o un castillo. No sé si es que no lo han puesto o directamente no existe en este mod. Yo creo que no existe porque te dice que todo lo demás, nada, no lo exigen. No haces nada, simplemente pues instaláis este mod. He hecho un vídeo hace poco de cómo instalar los mods automáticamente con Vortex, que es mucho más rápido. Os animo a ver ese vídeo. Si no, simplemente descarga manual, que también tengo otro vídeo sobre cómo se instalan los mods manualmente. Y bueno, habilitáis este mod y ya os libráis ya por fin de toda la historia. Que jugarla una vez esa historia está bien, pero tener que repetirla siempre en todas las campañas y que encima es que no está acabada. Pues no tiene mucho sentido que esté ahí en medio estorbando. Si os ha gustado, si os ha sido útil, darle like y comentar. Y nada, seguimos aquí el pie del cañón con Valenlord. Os invito también a ver los demás juegos que tengo subido en el canal. Que estoy seguro que si os gusta Valenlord, pues os va a gustar Age of Empires. Os va a gustar otros juegos de estrategia. Os va a gustar hasta el RIS, estoy segurísimo. Echarle un ojo también a esos vídeos y poco más. Yo me despido aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!